Llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Herido fue por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos curados Como cordero fue llevado al matadero Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Derramó su vida hasta la muerte Por mí Por mí Por mí Por vos Queridos hermanos Nos volvemos a encontrar Y quiero enviarles un saludo Un abrazo fraterno En el amor del Señor Es lo que podemos hacer en este momento No hay otra manera de contactarnos Y en este tiempo Uno se pone a pensar que estamos como en las Pascuas En las primeras Pascuas Cuando el pueblo fue liberado Estamos en las casas Confiados en que la sangre del cordero Está sobre nuestras vidas Sobre nuestros hogares Librandonos de toda maldad De toda peste De toda desgracia Como fue prometido Y en estos días Es bueno que reflexionemos un poco Sobre cómo fue la liberación Que nosotros recibimos A través de lo que Jesús hizo en la cruz Y nos encontramos en Mateo En el relato Del lugar llamado Getsemaní Entonces Jesús fue con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Siéntense aquí Mientras yo voy a orar en aquel lugar Jesús llegó consigo a Pedro Y a los hijos de Sabadeo Y comenzó a ponerse triste Y muy angustiado Entonces les dijo Quédense aquí Y velen conmigo Porque siento en el alma Una tristeza de muerte Unos pasos más adelante Se inclinó sobre su rostro Y comenzó a orar Y decía Padre mío Si es posible Haz que pase de mí esta copa Pero que no sea como yo quiero Sino como quieres tú Luego volvió con sus discípulos Y los encontré durmiendo Y le dijo a Pedro Así que no han podido Mantenerse despiertos conmigo Ni una hora Manténganse despiertos Y oren Para que no caigan en desnación A decir verdad El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez Se fue a orar Por segunda vez Y dijo Padre mío Si esta copa No puede pasar de mí Sin que yo la beba Que se haga tu voluntad Una vez más fue Y lo halló durmiendo Porque los ojos Se les caían de sueño Entonces los dejó Y volvió a irse Y por tercera vez Podó con las mismas palabras Luego volvió con sus discípulos Y les dijo Y les dijo que siguieran durmiendo Que descansaran Pero también les dijo Que había llegado la hora Y el hijo del hombre Dice él Ha de ser entregado En mano de pecadores Vamos Levántense Que el que me traiciona Viene a buscarnos Estas fueron Estas fueron las palabras De Jesús En el huerto Es interesante Que él en todo momento Dijo Que no sea como yo quiero Sino como quieres tú Hay algo que debemos saber Y es que La copa Y la voluntad de Dios Todavía no eran una misma cosa Jesús tuvo que orar tres veces Para encontrar Realmente rumbo De lo que debía ser Lo que nosotros Tenemos que entender A través de estos pasajes Es que La copa Se puede quitar Pero lo que no se puede cambiar Es la voluntad de Dios Jesús pensó Que tal vez No era necesario beberla Eso se podía cambiar Lo que no podía cambiar Era la voluntad de Dios La voluntad de Dios No cambia La actitud de Jesús Era Si la voluntad De Dios Si la voluntad De mi Padre Es que yo la beba Yo la voy a beber Pero si no es voluntad De mi Padre No la bebo Jesús Enfatiza Profundamente Cual es la voluntad De Dios Luego de orar Tres veces Supo que la copa Y la voluntad De Dios Eran una sola cosa Es algo Profundo Realmente profundo Lo que Jesús Estaba viviendo Espiritualmente En ese momento Era una vez más Aquello que él había Declarado Delante de muchos testigos Lo que veo hacer A mi Padre Yo lo hago Jesús Jesús no estaba Convencido De beber la copa Hasta que no viera A su Padre Hacer Para él Poder hacer O sea La cruz Era importante La cruz Era importante Muy importante Porque a través De la cruz Él venía En rescate De todos Pero la voluntad De Dios Le es más importante Que la cruz A Jesús La relación De Jesús No era con la cruz Sino Con hacer La voluntad Del Padre Jesús estaba Centrado En la voluntad Del Padre Jesús no estaba Centrado en la cruz Estaba ocupado En todo momento En hacer La voluntad Del Padre La crucifixión Su crucifixión Era importante Era muy importante Y beber la copa Significaba Una sujeción Absoluta Al gobierno De Dios Sobre su vida Y esto es Importante Para nosotros Porque la voluntad De Dios Es lo que tiene Que ser Lo importante Podemos estar Comprometidos Jesús había Hecho muchas Actividades Había sanado Había predicado Había dado De comer A los necesitados Y nosotros Podemos estar También muy Ocupados Y comprometidos En varios aspectos De la obra De Dios Sentir compromiso Y cubrir Y proveer Inclusive Ser esforzados Por proveer Y cubrir Nuestra familia Tener actividades Tener actividades Y no estar Obedeciendo A la voluntad De Dios Porque la voluntad De Dios Es mayor Que cualquier obra Que nosotros Podamos realizar Y era algo Que Jesús Estaba enfatizando Profundamente En esa agonía Nosotros tenemos Que entender Lo que entendió Jesús Que todo Está sujeto A cambio Todo puede ser Cambiado Menos La voluntad De Dios Cuando Jesús Entendió Que era la voluntad De su padre No dudó En abrazar La cruz Él Necesitaba También la cruz Él preveía La liberación De sí mismo Jesús Tenemos que entender Que era Alguien Que estaba Limitado A un cuerpo Por lo tanto La cruz Era también Su liberación La plenitud De la gloria De Dios Estaba Encapsulada En un cuerpo Encarnado Y Jesús Liberó vida Cuando fue A la cruz Cuando nosotros Nos disponemos A hacer Su voluntad Se libera Vida de Dios Esa vida De Dios Que le ha puesto En nosotros Jesús dice En Juan 12 24 De cierto De cierto Les digo Que si el grano De trigo No cae En tierra Y muere Se queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama Su vida La perderá Pero el que aborrece Su vida En este mundo La guardará Para vida eterna Y este es el rompimiento De nuestra Cubierta exterior Es cuando yo decido Dejar Gobernar a Dios Yo darle lugar Al Señor Y dejar De hacer Como a mi mejor Me parece Y dejar Que el sea El que gobierne Sobre mi vida Para que Emane vida Hacia otros Y este es el legado Conquistado por Jesús En su victoria En la cruz Es Un legado Que le entrega A la iglesia Para que la iglesia Desate vida Sobre los que están muertos Para que su reino Sea extendido Para que muchos Lleguen al conocimiento De la persona De Jesús Para que muchos Alcancen vida eterna Y vida abundante Hermanos En esta Pascua Estamos llamados A reflexionar Sobre Donde está Nuestra prioridad Y quien es El que gobierna Si estamos Dejando Que el Sea El que gobierne Si estoy dejando Que emane vida Cuando me pongo Bajo el Señorío De Cristo Y bajo su gobierno Para que muchos Otros Sean alcanzados Y bendecidos Porque cuando Él dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Desató un poder Sobre la faz De la tierra Que le fue entregado A la iglesia Para que muchos Pecados Sean perdonados Y puedan venir Muchas personas Muchas vidas A quebrar sus rodillas Delante del que vive Y del que reina A él sea la gloria A él sea la victoria Por los siglos De los siglos Amén La bendición De Dios Sea sobre cada hogar Sobre cada uno De ustedes Y sean alcanzados En el poder Precioso Del Espíritu Santo Para que cada día más Se revele La persona De Jesucristo En sus vidas Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!